Miren como nos tiene miedo el... El peloncito ¿Qué onda? Bien bugueadito ahí arriba ¿Qué onda? Dijo es hora de columpiarme Está haciendo calentécnia Oigan ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí Puro Jim, papá Aquí no, aquí sí Resident Evil 4 books Nunca había visto ese bug, ¿saben? Me he pasado este juego tantas veces Pero nunca había visto eso Se le perdieron las piernas Hola Soishi Hola Oscar, saludos Oigan, ¿a qué hora se va a bajar? Está haciendo ejercicio Está sacando abdominales Se está haciendo sus barras No me la cuentes Vale Ya hay que acabar con ese sujeto Ya hay que acabar con ese sujeto Porque no sé a qué horas va a bajar ¿Ya se desbubrió? Ah sí, ya se desbubrió Ya se desbubrió Ahí viene ¿Qué? ¿No la tengo equipada o qué? Ah sí Estaba como loquita Así termina todo después del tiempo Es que hoy le tocó hacer pierna Por eso no se puede parar Vale Pues no olviden ahí apoyarme con un botoncito del me gusta chicos Suscribirse si son nuevos Para más bugs Para más contenido Y a menos Y a lo menos Gracias por ver el video.